Así es, y hoy día queremos seguir hablando de inteligencia artificial. Ayer comenzamos el programa hablando de cómo la inteligencia artificial estaba aplicándose a la moda y se generaba toda una colaboración donde la creatividad se exacerbaba más que se opacaba y habían varios datos que podían ayudar a mejorar la productividad. Pero hoy día queremos seguir conversando al respecto y cómo se está usando estos software para mejorar la productividad en las medianas, en las pequeñas y en las grandes empresas. Y hoy día queremos hablar al respecto con dos invitados que ya están acá con nosotros en el estudio. Patricio Cifuentes, Product Owner de Mercado Cloud de Entele Empresas y Juan Carlos Valenzuela, Consultor de Mercado Cloud de Entele Empresas. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, Patricio, Juan Carlos. Hola, Andrea. Muy contento de la invitación. Agradecido de poder participar en esta conversación de un tema que nos apasiona con Juan Carlos. Así que ojalá los auditores puedan también aprender un poquito de lo que vamos a conversar. Pero por supuesto. Me sumo a las palabras de Patricio. La verdad, estamos viendo este mundo cloud que acelera, que avanza y nos apasiona bastante. Así que encantados de conversar sobre la inteligencia artificial. Bueno, ustedes trabajan con muchísimas empresas, ¿no? Y prestan un montón de servicios. Y en primer lugar quiero preguntarles, como haciendo una radiografía, ¿las empresas están entendiendo los beneficios de la inteligencia artificial? ¿La están incorporando o todavía hay como este miedo, esto como que se ve un poco lejos, sí o no, y no están asumiendo este desafío de innovación? Sí, siempre hay como un miedo de la nueva tecnología, que no conozco, que no sé usarla bien. Pero sí hemos visto que paulatinamente las empresas empiezan a incorporar en sus procesos de inteligencia artificial, un poquito traccionando desde el ámbito más personal, donde vemos que los asistentes virtuales de inteligencia artificial, de los hogares, de nuestros celulares, son un apalancador fuerte de la tecnología. Y también, por ejemplo, la opción de ChatGPT, que es como el ejemplo más típico que uno puede ver, que se demoró tres meses en llegar a 100 millones de usuarios. Y si uno lo compara con Internet, Internet se demoró siete años. Entonces, es súper vertiginoso, como decía Juanca, es dinámico, va cambiando. Y es un desafío, obviamente, la adopción, porque tienes que saber usarlo, insisto, desde el pequeño paso quizás más personal, y después extrapolarlo a tu empresa para poder obtener beneficio. Sí, Juan Carlos, para que complementes también. Sí, a mí, muy en línea con lo que dice Patricio, estamos viendo revoluciones industriales, que a veces no nos damos cuenta, que vamos avanzando y vamos adaptando a este tipo de soluciones. Y si uno mira en retrospectiva, hoy día Facebook, por ejemplo, o las redes sociales en general, hay carritos de compra que nos sugieren cosas. Lo mismo que decía Patricio, los asistentes virtuales, que uno llega a la casa y dice, oye, necesito que me apagues la luz. O despiértame para no quedarme dormido. Tal cual. Todas esas cosas las venimos viendo hace años y son inteligencia artificial. Lo que pasa es que uno relaciona la palabra con desafíos muy grandes, como por ejemplo el auto que se maneja solo, que el Uber que hoy día está llegando en ciudades como San Francisco, que llega sin conductor, efectivamente son parte de la inteligencia artificial, pero hay cosas del día a día que... Se da el paradigma un poco de la ciencia ficción, que uno lo ve como el robot o la máquina, y en verdad hay aplicaciones mucho más sencillas que están en el diario de vivir, que uno a veces no se da ni cuenta, pero que uno está conviviendo constantemente con ellas. Ahora hay celulares que uno escribe por WhatsApp y te traducen, no sé, al chino mandarín o a inglés si estás hablando con alguien en otro país o si conversas también hacen una traducción simultánea. O sea, esas cosas antes de verdad no pasaban y ahora te ayudan. Y ahí quiero preguntarles, ¿es necesario que las empresas se conviertan en empresas más innovadoras y adopten soluciones de inteligencia artificial? ¿Qué pasa si no lo hacen? Siempre va a estar el riesgo de perder la posibilidad de tener ventajas competitivas. En un entorno cada vez más global, más competitivo, el dejar de lado nuevas tecnologías y esperar que los competidores quizás en un ámbito totalmente empresarial las empiecen a adoptar y las usen como early adopters a lo mejor, siempre te va a atrasar en esa competitividad y te va finalmente a impactar en tu ingreso y en tu futuro como empresa. Claro, los early adopters son las personas que utilizan como primero. Las que primero parten usando. Exactamente, como que siempre hay un early adopter que es el primero que agarra la tecnología, después cuando ya está en la curva de crecimiento se van sumando más y siempre va a estar el que la toma cuando ya la ola va bajando. Entonces, la idea siempre es como ser parte de los pioneros. Obviamente, insisto, con pequeños pasos aterrizar a nuestra realidad, al diario vivir y a lo que hacemos como empresa y si es necesario totalmente. Juan Carlos, pero ya como aterrizando, ¿no? La gente nos está escuchando, estamos hablando de esto, pero uno dice, bueno, en mi empresa, ya está escuchando un microempresario o un gran empresario, ¿en qué áreas puedo adoptar esta inteligencia artificial? ¿Qué productos puedo usar para mejorar la productividad? Y por otra parte, si tienen cifras de que efectivamente la aplicación de la inteligencia artificial puede, no sé, mejorar el proceso, ayudar a que una persona disminuya su tiempo de trabajo en cierta tarea. Sí, hoy día se habla de que un 80% de las tareas son tareas recurrentes, rutinarias, que en el fondo gastan nuestro tiempo, por ejemplo, hacer una presentación, contestar un mail o ver simplemente un mail. Hoy día existen herramientas que se están desarrollando en los grandes, nosotros lo llamamos hiperescalares, que vienen a solucionar este tipo de problemas. Queremos que ese 20% del tiempo que es efectivo y que es óptimo se expanda y que nosotros seamos verdaderamente un aporte para la empresa y generemos valor. Claro, ustedes tienen ahí el Office 365, ¿no? Microsoft 365, que tiene Copilot, Google Workspace, que tiene Gemini. ¿Qué es eso? Para que la gente que no entiende no pueda... Office 365 son las típicas herramientas que uno usa en el colegio, que la universidad en el trabajo como Word, Excel, PowerPoint, que suma también correo, y colaboración y seguridad, pero la gracia es que tiene componentes de inteligencia artificial incorporados dentro de esos aplicativos con lo que mencionabas tú como Copilot. Y vemos cifras súper interesantes, por ejemplo, de McKenzie, que como decía Juan Carlos, la inteligencia artificial generativa va a poder automatizar procesos en un 60-70% del tiempo que los trabajadores dedican a tareas rutinarias. Y entonces... Un ejemplo. Tener reuniones, contestar correos, por ejemplo, pueden mandar a una asistente a una reunión que quizás no tengas que participar y te hace un resumen. ¡Qué buena! Puedes responder un correo. Uno pierde mucho tiempo en reuniones, que te ponen reuniones así como en las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde sin parar y al final uno no puede producir, no puede avanzar en su trabajo porque estás en reuniones. El trabajo remoto ha intensificado eso porque al final se pierde la percepción un poco humana de me paro, me tomo un café, converso, me distraigo un poco y estás todo el día uno a otro en reuniones, que nos pasa también con Juan Carlos, lamentablemente, pero sí te va a permitir explotar la creatividad. Estos temas de inteligencia artificial darle un valor agregado a tu negocio y eso es lo que se busca finalmente. Como que esas tareas rutinarias bajen. Claro, en las soluciones, de hecho, que hablaba Patricio, se pueden hasta citar, las reuniones se citan en base a lo que uno dice en la misma reunión. Que uno dice, bueno, gasto dos minutos en citar una reunión, un minuto en buscar la disponibilidad de horario, pero si vemos un minuto por cada reunión que uno cita, va sumando horas. O las mismas minutas que te la arma solo, es un poco copuchente igual la inteligencia artificial, pero te permite habilitar también ese tema. Ese tema es súper importante. ¿Cómo se maneja la privacidad de los datos? Y te lo pregunto porque uno de los míos también que hay con la inteligencia artificial es el acceso a mis datos privados, aunque igual uno muchas veces lo expone en las redes sociales y no se dan ni siquiera cuenta y quedan para siempre en internet. Pero también está el riesgo de los ataques cibernéticos. En Chile han aumentado muchísimo y si bien hay una ley de ciberseguridad ahora en nuestro país, o sea, sigue siendo vulnerable el sistema. Sí, totalmente. La privacidad es un componente de preocupación importante dentro de la inteligencia artificial, de todos los beneficios que puede traer. El hecho de entrenar modelos con datos sensibles de usuarios, de paciente en el caso clínico, de cliente en el caso financiero, siempre va a tener un riesgo, como dices tú, Andrea, de filtraciones, de mal uso de esa información y ahí es donde primero los proveedores de este tipo de servicios, como hablábamos de OpenAI, Microsoft Google, tienen una responsabilidad importante de comprometerse a no usar esos datos en el entrenamiento masivo del modelo, por ejemplo, de restringirlo solo a las respuestas específicas por usuario. Y también hay un deber probablemente legislativo y normativo que regule también esas brechas de privacidad, de consentimientos que uno puede dar para la información que quieren que se procese y también la propiedad intelectual, que en paralelo va también muy de la mano. Ese tema es importante porque si bien Chile está trabajando en regular con el Programa Nacional de Inteligencia Artificial que está liderando el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ¿cómo las mismas empresas también no pueden ir regulando esto? Por ejemplo, ya en teleempresa no puede regular esto y eso finalmente hace que quizás sus clientes lo vayan regulando también. Claro, yo creo que todavía hay muchos temas por zanjar y por eso mismo hoy día la inteligencia artificial no es lo masiva que quizás nosotros esperamos que sea, pero hoy día vemos a un Elon Musk, a un Bill Gates que están preocupados por hacer esto más seguro, trabajar con un tratamiento de datos que efectivamente nos demuestre que somos capaces de tener la privacidad y bueno, hoy día vemos que la privacidad la vemos afectada en Facebook, en Instagram, en las redes sociales. Hoy día, como tú dices Andrea, compartimos una foto y no sabemos si va a llegar solo nuestros seguidores o va a poder acceder cualquier persona a lo largo del mundo. Entonces, es un tema súper complicado pero está en proceso de ser regulado y zanjado. Claro, ahora otra de las cosas asociadas a lo que tú decías Juan Carlos tiene que ver con la nube, ¿no? Mucha de nuestra información está en la nube y es una forma de protegerla, o sea, si se nos echa a perder el computador, no está en los archivos del computador o se muere el celular, o sea, lo tenemos en el mail o lo tenemos en algún disco duro que está en la nube como un respaldo, ¿no? ¿Cómo está trabajando la inteligencia artificial con la nube? ¿Se mejora? Más que se mejora se apalanca por la nube. Ya. Piensa que son ingentes cantidades de información las que requiere la inteligencia artificial procesar para responder, para darte como soluciones o creación de imágenes inéditas o de video como está ahora también lanzando PNI con Sora y todo eso va montado sobre estas infraestructuras de nube que suena como súper etéreo, como que la nube está en todos lados, pero en verdad son datacenters gigantes que almacenan información de manera compartida, de manera pública entre distintos usuarios y al final se retroalimentan porque la misma nube con su flexibilidad de usar recursos distintos te va permitiendo innovar, crear nuevas soluciones de inteligencia artificial pero también tú puedes lanzarle prompts o comando a la inteligencia artificial y tener respuestas en bajo tiempo con latencias pequeñas ya que está respaldado por una infraestructura robusta de, como decía Juan Carlos los hiperescalares que son Microsoft, Google, Amazon, en vez de tener un servidor local o un computadorcito chico bajo tu escritorio que obviamente va a demorar mucho. Uno contrata el servicio al final. Entonces se forma como un círculo medio virtuoso de uso de la inteligencia artificial, eso fuerza que las tecnologías de nube tengan que estar a la altura con resiliencia, con escalabilidad, pero también la posibilidad de flexibilidad que te entregan estos recursos de nube alimentan a los proveedores de inteligencia artificial para ir innovando y creando cosas distintas. Perfecto. ¿Cómo ven el avance que está teniendo también Chile? ¿No? O sea, hablábamos al inicio, ¿no? O sea, cómo las empresas lo están adoptando, ¿está avanzando cada año? Yo, pero estoy muy seguro de que estamos en el buen camino y lo digo, bueno, porque yo tengo conocimiento, yo trabajo en la infraestructura. Claro. Patricio trabaja en el software como servicio, yo estoy en la infraestructura, así que es la pregunta que me gusta. Pero hoy día vemos que los grandes hiperescalares, Google tiene un data center acá en Chile, Amazon ya está trabajando, ya está construyendo uno al igual que Microsoft, entonces vemos que estas grandes empresas que son globales están invirtiendo en el país y eso nos demuestra que el día de mañana efectivamente vamos a multiplicar nuestra capacidad de innovación, vamos a tener menores costos porque esta tecnología es pago por uso, entonces si yo tengo un cyber puedo hacer crecer mi capacidad después del cyber reducirla, entonces el costo de equivocarse va a ser mucho más más bajo. Bueno, hay que probar como ustedes dicen, probar todos estos productos que nos pueden ayudar a mejorar los procesos, ahora es interesante lo que va a seguir pasando y quiero aprovechar de invitar a las personas que nos están escuchando porque el próximo martes 13 de marzo se va a hacer el primer webinar series 2024 de teleempresas, el tema es innovación a tu alcance con inteligencia artificial y me gustaría que me cuenten un poquito de eso para ya ir cerrando y cómo las personas se pueden conectar. se pueden conectar de manera remota, vamos a estar con Juan Carlos ¿a los dos van a estar hablando? Sí, mi cómplice Mi cómplice en el crimen pero vamos a estar ahí ¿Van a hablar ahí? Vamos a hablar de la inteligencia artificial desde conceptos muy generales hasta aplicaciones aterrizadas de la misma con herramientas como lo que estábamos conversando para que también se siente un poquito más se tome el pulso de cómo puedo apalancar mi negocio y cómo puedo obtener beneficios con herramientas de verdad concretas que puedo usar en el día a día para el que lo quiera escuchar, en verdad no está limitado por un segmento de empresas, tamaño, rubro, en verdad más que todo invitar. Bueno, aparte tú diste una cifra súper interesante de cómo mejora la productividad en distintas áreas cuando incorporas la inteligencia artificial o sea ahí va a ser como un comparativo ¿no? Es un poquito un comparativo y es una hoja de ruta porque también lo que queremos dejar y transmitir como bueno Juan Carlos, Patricio, desde la empresa es que es un camino la inteligencia artificial y la adopción de tecnología es un camino no es un Big Bang obviamente no va a pasar de la noche a la mañana y ahí es donde nosotros queremos transmitir acompañar y ir enseñando en el fondo. De todas maneras ¿Dónde entonces se puede ver este próximo martes 13 de marzo me imagino en la página web ¿no? Se pueden registrar en la comunidad empresa de Intel en c.entel.cl después sacamos el link pero se registran viene la hora la cita y dónde conectarse a la videollamada para presenciar este webinar ¿Cómo sea? Súper interesante les quiero agradecer a Patricio Cifuentes Product Owner de Mercado Cloud de Intel Empresas Juan Carlos Valenzuela Consultor de Mercado Cloud de Intel Empresas prohibía estar con nosotros hablando de cómo se están incorporando estas herramientas de inteligencia artificial ¿no? Las pequeñas, medianas y grandes empresas y los beneficios que tienen súper interesante es el tema que la lleva este año y que va a seguir dando mucho que hablar por bastante tiempo que tengan una buena tarde y muchas gracias Igual Andrea muchas gracias Bueno